Me saca de onda Me saca de onda porque me enamoré No seguí la regla de centrarme en el placer Hablando sin rodeo para mi no es simple sexo En los besos te entrego el alma en cada encuentro Me saca de onda porque me ilusioné Cuando tú lo usabas para un simple desventrés Soy el amiguito ese que te quita las ganas La verdad me muero que me digas que me amas Aunque prefiero estar sin ser correspondido Pero seguí probando los encantos que guardas debajo del vestido Me saca de onda porque me enamoré No seguí la regla de centrarme en el placer Hablando sin rodeo para mi no es simple sexo En los besos te entrego el alma en cada encuentro Me saca de onda porque me ilusioné Cuando tú lo usabas para un simple desventrés Soy el amiguito ese que te quita las ganas La verdad me muero que me digas que me amas Aunque prefiero estar sin ser correspondido Pero seguí probando los encantos que guardas debajo del vestido